Se dio el banderazo de salida a la interna morenista por definir el nombre de quien aparecerá en la boleta electoral del año entrante como aspirante del movimiento a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Apenas se abrieron los registros, una lluvia de personajes comenzaron a apuntarse para defender el ya histórico bastión de la izquierda nacional. Sumando 14, 11 hombres y 3 mujeres, entre quienes aspiraban a quedar en la terna, estaban el exdiputado Miguel Torruco y el exsubsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta. Al final, ellos no quedaron entre los cuatro que por unanimidad fueron seleccionados por el Consejo de Morena en la capital. Los finalistas fueron Clara Brugada, Hugo López-Gatell, Omar García-Jarfush y Mariana Boy. En el furor del arranque, algunos interesados comenzaron sus recorridos por las 16 alcaldías de la ciudad, unos posicionando su mensaje, otros atajando la sorpresa de su aspiración y otros más reaccionando a debates que se presentan en torno a su trayectoria. La primera en reunirse con sus simpatizantes fue Clara Brugada. Desde el monumento a la revolución, la exalcaldesa de Iztapalapa prometió profundizar la transformación en la capital. Todos y todas en este momento, la sede Claudia y la juntemos con la sede Clara. Arriba, corazones de esta gran ciudad. Vamos a seguir transformando esta ciudad de México. Arriba, los corazones de esta gran ciudad. Omar García-Jarfush vio su entrada a la contienda en medio de la reactivación del debate sobre el aún no aclarado alcance de su rol en la construcción de la verdad histórica de Ayotzinapa, en el contexto de una investigación abierta de la que solo se conoce su presencia en juntas estatales de ese momento como jefe de gendarmería. Las especulaciones al respecto fueron desestimadas y situadas en el marco de la contienda, tanto por el partido, la coordinadora de la transformación, el presidente y el propio Garfush. ¿Ya esperaba estos golpeteos? Sí, 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 pero nosotros no, el chiste no va a distraerse, sino estar concentrado en lo que tenemos que hacer. ¿Fuego amigo? ¿Mándeme? ¿Fuego amigo? ¿Ese señalamiento? Sí, la verdad. Otro detalle que sobresalió en torno a su aspiración fue el anuncio del Partido del Trabajo de que respaldará su candidatura a falta de una figura emanada de sus filas en la ciudad. Por otro lado, y pese a lo intempestivo de su aparición en la lista de los interesados desde Coyoacán, el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que se trató de una decisión meditada desde hace meses y en los últimos días ha delineado la visión con la que intenta convencer sobre la reafirmación de un proyecto que él podría encabezar. Que para poder responder a las expectativas de una sociedad se necesita un sistema, un mecanismo público, donde el poder público, el poder político tiene una misión claramente identificada y la honra día con día con cumplir su función. Y esta función, esta misión es promover, proteger y defender el interés de la gente. En las siguientes semanas, también Mariana Bois adentrará por segunda ocasión en la carrera por la ciudad, después de que en 2018 quedara en cuarto lugar en la elección con la que abanderó al verde ecologista y tras la cual se convirtió en titular de la Procuraduría Ambiental y de Reordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Diego Camacho, Canal 14